Uno por uno es uno. Culebrón Regio se va el interino y regresa Fosforito. Dante en el infierno, con los tenis por delante. Promete nuevo candidato para enero. Quiere Xochitl, diálogo con el partido naranja. Nos une el amor por México, asegura. Dante Delgado la batea. En lugar de hacer política, Xochitl tiene ocurrencias. Asesinan a seis universitarios en Celaya. Mata jamás a 16 rehenes, denuncia Israel. América, tigres y pumas favoritos. El semifinal es de la patada. Suscríbase a las redes sociales de UNO TV.